Cuadre eléctrico de 36 voltios y 1000 vatios disponible en Indalchess.com Aquí vemos que tiene la amortiguación delantera, también tiene amortiguación trasera, freno de disco y aquí podemos ver dónde llevaría la batería, este cable hay que conectarlo o desconectarlo si no se va a usar la moto durante mucho tiempo y por aquí sería por donde se realizarían las cargas, la moto tiene llave de arranque